Insensato Insensato todo aquel que tenga un arma Que la use para descargar su ira Insensato todo aquel que tenga un arma Bien fumado, bien perfumado se fue pa'l baile Y la encontró con otro hombre en vanoseándose Meneándose y besándose en la pista Ay, mi amor bandida A todos nos toca, alguna vez Recoger en pedazo un corazón que llora A todos nos toca, alguna vez Y el mañana lo que sufre ahora Atravesado Y con el arma en su mano Recordó lo que su padre le había enseñado Insensato todo aquel que tenga un arma Y que la use para descargar su ira A todos nos toca, alguna vez Recoger en pedazos un corazón que llora A todos nos toca, alguna vez 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 A todos nos toca A todos nos toca ya Cu concurrentes ¡Gracias!